¡Suscríbete al canal! ¿De quién? ¿De quién? ¿De alguien? Porque existió la pandemia, agarró su celular, fundí, sin eso no serías nadie Loco, pero si se apaga esta batería, recargo más energía a otro tipo de batería Oye, loco, hablas de la pandemia, la tecnología, muchos la alaban cuando los médicos los premian ¿Ya escucharon su tontería? Ha cambiado el chip, porque ha cambiado la batería Sí, porquería, me llaman Tony Stark, mi poder es la tecnología Tecnología, oye mi pana, pero el norte es verde, tengo Apple, exceso de manzanas ¿Qué bien es mi soli? La tecnología habla de Bill Gates, esa huevada, mi neto Downey Oye, loco, ya ha cambiado el monstruo, porque estudió una edad, ya se creó un monstruo No lo entiendes hoy, mírate tú el rostro, loco, tu tecnología actualmente ni reconozco Hoy conoces de la tecnología de forma inoportuna, dime a Long, te formo a la luna Que a la luna quieres llegar, pero recuerda que en la luna no se puede respirar No se puede respirar, ¿qué pasa? Porque la tecnología está en mi cerebro y me voy de la NASA ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso se encuentra solamente en realidades, en la plaza Tiempo Jurado, juradito el... Réplica, triplice, una réplica, triple Casete con la mano arriba, escúble, maldita esteja, ponte tu mano arriba, mano arriba Yo estoy matando, cumplen, dos, dos, uno, tiempo Los van arriba de todo el colectivo, aunque, aunque no me den la mano arriba, yo sí que me empilo Tu sol está arriba de la rodilla Ya sabía que era pasivo ¿Sabes lo que te pasa amigo? Que antes de acabar Quisiste que te apoye el colectivo ¿Sabes lo que es más dañino? Un niño que quiere ser grande Y un grande que no parece niño Y un grande que no parece niño Y el señor igual que a todos nos brinda cariño Oye loco, yo no soy pasivo Este es lo del chavo Este es lo del chivo Lo del chivo Diciéndome chavo a la firme No me empilo Me visto como bandido Y tú como sanazo Mano este destino Yo soy ese famoso Que cariño te va a dar Llame Michael Jackson Y este es Neverland Sí, Michael Jackson a la hora de bailar Pero yo soy más drástico Que Michael Jackson de South Park Yo soy Michael Jackson En un vestido lírica ¿Sabes por qué? Porque veo un negro y un blanco Bla, 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 es muchísimo No, 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 no Tienes razón, yo soy Michael Jackson Este huevonazo piensa que con un paso avanzo Con un paso avanzo Con un paso avanzo Son los bailes de Michael Jackson Retrocedo, pero avanzo Así que tú no lo puedes de la nada Porque este raperón es Dr. D Por lo peinado que viene La batalla de brócolis ¿Y si un paso lunar? Niño, ¿para eso tú fumas? Recuerda que te puedes ganar un sol Por limpiarme la luna Smoke criminal Tú no eres criminal Oye niño, aprende a caminar Que no me da miedo ni mirando mal Ni mirando mal, ni mirando mal No me das miedo que me mires igual ¿Sabes qué? Te parto dentro de este track Es respuesta al momento Contestar Oigan, yo estoy harto de la réplica En formato multiverse Chao, señor G del universo Tobey Maguire Va a ganar el ultimate ¡Bien! ¡Me mareo! Gánalo más pasivo Gánalo más pasivo ¡Gurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa, señor! ¡Lo sabía!